Dupont, una compañía de más de 216 años, hoy está totalmente transformada. Mi nombre es Miguel Payares y hoy hablamos con Claudia Jáñez, Presidenta para Latinoamérica de Dupont y Presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Y aquí te contamos esta historia. Soy Claudia Jáñez, soy Presidenta de Dupont Latinoamérica y soy Presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales también. Estoy a cargo de toda Latinoamérica, de todos los negocios de Dupont y en el CEG soy la Presidenta de 50 empresas que conformamos en el Consejo de Empresas Globales. Comentaba ser una startup de 216 años y una startup de 94 en México. ¿Por qué? Porque verdaderamente es fantástico ver como una compañía de poco más de dos siglos entiende que tiene que transformarse, entiende que cambió el mercado. ¿Y cómo lo hacemos? Yo primero porque creo en los valores corporativos de la compañía. Dos, me involucro muchísimo con lo que hacemos, el entender un equipo, el cuidar el talento creo que es importantísimo. O sea, verdaderamente si quieres cambiar una cultura, si verdaderamente quieres permanecer en el tiempo, hoy tienes que cuidar muchísimo el talento. Creo que es lo que más importa el día de hoy. Creo que la tecnología es súper importante, pero creo que estos temas de talento son los más importantes. Y después yo creo que tener bases sólidas de productos de primera calidad, de soluciones de primera calidad, que son las que tenemos en DuPont, también ayudan. ¿Por qué? Porque es una combinación entre valores corporativos, comportamientos, una cultura nueva, mucho más de cercanía y después soluciones. Y además me encanta, me divierte y me parece fascinante que una compañía como DuPont esté logrando transformarse después de dos, poco más de dos siglos. Mira, no es fácil. Yo creo que tengo muy claro lo que tengo que, cuáles son mis prioridades, qué es lo que tengo que cumplir en un día, cuáles son mis objetivos. Ayuda mucho el trabajar para una empresa como DuPont que tiene los objetivos claros. Entonces, pues organizo mi día de una manera que me dé tiempo de ser productiva, el tiempo en el que estoy en la oficina. También tengo un gran equipo detrás. Creo que hoy la vida está hecha de equipos. Si no fuera porque tengo tanto un equipo en DuPont como un equipo en casa que me ayuda a esto. Y la otra que sabes qué, amo lo que hago. Y eso me ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque logro tener esta energía para poder todos los días hacerlo. Y suena a lo mejor muy cursi, pero creo que ayuda al balance. Y tengo una familia que también me apoya, que es parte de estos equipos que tenemos. Y la otra, espero que no se me acabe la energía pronto. También tengo mucha energía. Personalmente tengo mucha energía. Y eso ayuda. Pero yo siempre les digo, la verdad es que si haces lo que te gusta y haces lo que amas, te ayuda mucho más a sobrellevar estos ritmos que a veces no son fáciles. zd SincronFT. Adiós. 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 Gracias por ver el video.